¿Qué es lo que se ha hecho sobre las élites? Me gustaría saber si, aparte de la ley electoral, las élites se han valido de otros instrumentos que la ciudadanía, y en este caso los miembros de Frente Cívico, deberían conocer. Bueno, en España no existe una, digamos, una oligarquía o una gran clase empresarial que se haya enriquecido por sus méritos. Si no, dependiendo siempre del Estado. El Estado ha sido la vaca que ha amamantado a las grandes fortunas en España a través de concesiones y de privilegios. Eso era una constante durante el franquismo y ha seguido siéndolo. Los casos de corrupción que no paran de estallar demuestran una verdad. Lo importante no es, a pesar de que los medios no hablen de otra cosa, el tipo de papel higiénico que usa Bárcenas, o el menú, o los pantalones, o toda esa especie como de fetichismo morboso que se ha desencadenado, sino que en última instancia la pregunta que habría que hacer es quién ponía ese dinero. Ese dinero solamente lo podían poner grandes empresas y grandes constructoras a cambio de favores administrativos. Eso demuestra quién gobernaba en este país. ¿Gobernaban los ciudadanos a través de sus representantes o gobernaban las grandes constructoras a través de sobornos? Esa es una de las claves del funcionamiento político de nuestro sistema. El caso Gürtel, el caso Bárcenas, no se estudiará en las facultades de Derecho. Se estudiará en las facultades de Política porque la corrupción ha sido una forma de gobierno. Pero toda esta corrupción que parece asaltar no solo España, sino prácticamente en toda Europa, ahí se ven movimientos sociales como el Frente Cívico, se ven en Italia, en Grecia, se ven en Eslovenia, incluso, Hungría, Bulgaria, Rumanía, se ven también en Irlanda. O sea, es generalizado, ¿no? Es que la corrupción es el lubricante del sistema. Y con la crisis económica la corrupción deja de ser tolerable para unas mayorías de población que ven perjudicados su nivel de vida. Y, por tanto, esa amabilidad previa con la corrupción, que la daban como algo consustancial al sistema y que, ya digo, toleraban, puesto que ellos recibían también su cuota aparte de bienestar, deja de ser algo tolerable cuando pierdes la sanidad, pierdes la educación, subes los transportes, se te niega el acceso a la universidad. Y, entonces, las desigualdades pasan a ser algo estruendoso, ¿no? Y la corrupción no deja de ser un elemento extremo de la desigualdad. Y, por tanto, vemos que ahora emerge con mayor radicalidad por las dificultades que están obteniendo, en el caso de España, seis millones de parados, decenas de miles de desahuciados, decenas de miles de estudiantes que no pueden continuar sus estudios, etc. Hay que pasar un poquito más. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos y Pablo, por esta rata que nos habéis hecho pasar y también por la ponencia. A vosotros.